Mira a ambos lados antes de poner un pie Incluso tu hermano puede quererte ver caer No siempre te van a corresponder Joder, no todo es lo que parece, parece ser Hay que querer crecer, el querer ser bueno no basta Nos dejamos la piel, los cojones y la pasta 24-7 en esto a todo le ponemos ritmo Los 3-6-5 pensando en lo mismo Y no hay quien nos saque de la cabeza este boom Ni llenos de gusanos en la tumba Es nuestro estado mental natural Lo mantenemos real, como ya mal, chaval Es una enfermedad que no me quiero curar Soy adicto a esta mierda hermano, no hay más vueltas que dar Así jodemos en el norte Cabrones con clases reales sin ser de la corte Always real Logroño Pontevedra Always real Vino y licor café Always real Compier el manico el raico Always real Always real Keep it through el tronco Always real Como mi hermano el Kim Always real Lo mantenemos loco Always real Mira ambos lados cuando cruces No es oro todo lo que reluce En la azotea snipers En la chacera shooters Esperando el momento Siempre alerta, no dudes Yo sampleando glutes y jazz con mi hermano Tranquilo entre packs, agujas y plástico He llegado al punto de que me sale mecánico Una vez lo tengo, tan solo lo escupo Bro, you know how we do Sabes como va por aquí Always real Original boom bap Whisky sin destilar Arena del Dakar Perdidos por la ciudad Como pollo sin cabeza, man Lo que ves es lo que hay, nada más Siempre respaldado por mi crew En la zona monumental Nos encontrarás haciendo o hablando de hip hop No hay doble fondo en nada de lo que hacemos, papá Always real Nigga, nigga, nigga Always real Always real LK familia Always real Con mi hermano Blasco Always real 36002 Always real Oh my God Homest inómico ren Gracias por ver el video.